¿Qué tal? Estamos aquí en su canal de WarMetalLadoTV y en esta ocasión el canal de WarMetalLadoTV se engalana por tener una banda representativa de la escena nacional sobre todo con el buen Antimo Unano que fue el vocalista de la banda Disgorge, una banda emblemática de la escena nacional y pues me gustaría que antes de iniciar la entrevista se presenten cada uno de los instrumentos de Hakavitsa Entonces la banda, yo soy Alan y toco el bajo Antimo, guitarra, voz Fernando, guitarra Cesar Sánchez, batería Y pues antes de iniciar con la entrevista mi buen Antimo pues como lo mencionaba al inicio de la misma pues para mí es un honor cabrón tenerte a ti en WarMetalLadoTV porque pues siempre estamos presentes apoyando la escena local, apoyando la escena nacional y sobre todo pues en esta noche que se engalana aquí en la ciudad de Guadalajara en el foro de la calceta de independencia, tener a la banda Hakavits, que en lo personal es la segunda ocasión que te checo aquí con Hakavits porque la primera fue con la banda Mary Mack, que estuvo Under Design, una banda tapetida de Black Metal y celebrar una banda emblemática de Death Metal aquí en Guadalajara y estar esta noche aquí en el foro de la calceta de independencia checando a Hakavits con nuevo material pues la verdad para mí me quedo sin palabras y un honor para mí tenerte en este canal muchas gracias Marduk por la oportunidad y ya desde cuando ya teníamos que hacer la entrevista y si nosotros contentos de esta ocasión de estar acá en el foro cultural calceta celebrando ahorita el veinteavo aniversario del grupo estamos, nada más vamos a tener estas presentaciones en lo que va del año este fin de semana y pues como comentario también ahí vamos a sacar una edición especial de aniversario que lo está sacando una compañía canadiense que se llama Anti-Human Productions que sacaron un box set limitado de una revisión de nuestros últimos splits que hicimos una canción inédita que se hizo hace ya dos años y una canción en vivo y esto es vivo del veinteavo aniversario y nosotros contentos de estar acá en el foro cultural y para los miembros de la banda Hakavits pues antes que nada para que se presenten y pues que nos den el gusto aquí en el canal de War Metal Radio para conocerlos y para que la gente que sigue el canal, que los conozca, los ubique que están ahora sí que organizando Hakavits con el buen Anti-Mobunano ¿Qué onda la banda? Yo soy Alan y soy el miembro más nuevo de la banda apenas entré hace año y medio por ahí más o menos y pues ya conocía a Anti-Mobunano hace varios años él me invitó a tocar con un proyecto antes de Hakavits que se llama Reverence to Paroxysm, ahí si tienen la oportunidad de checarlo también es ahí una onda más tirándole al Death Metal pero ahora ya que tuve la oportunidad de tocar en Hakavits pues me entusiasmó bastante porque ya era un fan incluso de años antes entonces ahora que tengo la oportunidad también de tocar con ellos está muy chido y más en esta ocasión que estamos celebrando los 20 años de la banda entonces pues ahí un saludo a todos Hola yo soy Fernando, toco la guitarra y pues llevo aproximadamente como 6 años con ellos trabajando y pues creo que ha sido bastante favorable el resultado que se ha venido realizando y pues que siga la banda en estos años para trabajar como se debe hacer las cosas y pues bueno yo ya llevo con Hakavits ya un tanto tiempo más 10 años más o menos y si pues ya tengo un poquito más de experiencia en mi vida con la banda y pues la encanta me siento honrado de ser parte de estos 20 años de esta banda y seguimos trabajando para hacer una banda para esta banda para esta banda es un honor seguir trabajando para esta banda Fernando es multi instrumentista de varios grupos está ésta Blackboyz este cesar también es Provanator Skip Ra-Dive Reverence con Parochism también eh... yo también esto tocando ahi con Reverence eh... tenemos pues ahí llevamos tratamos de estar activos en no nada más conisl ... yo creo que también por eso ha sido la evolución un poco más pausada con este grupo que estamos dando continuidad en base a este aniversario y pues ya que ya también ya viene el nuevo disco el sexto disco ya está grabado ya esperamos ojalá a principios de año finales de este ya tomarlo más fuerte el sexto disco del grupo y sobre todo pues una pregunta concreta para el buen Antimo Bonano ¿qué significado tiene para ti darle ahora sí cabida a un proyecto sobre todo con una persona ya consolidada en la escena nacional que es el buen Antimo como una persona como lo viene comentando uno de los intereses de Jaka Bits que tiene poco de interés en la banda y sobre todo pues ahora sí que eres un personaje dentro de la escena nacional y internacional me atreveré a decirlo porque ahora sí que eres un referente de la escena en México yo pienso que ahorita lo que acabas de comentar por ejemplo Alan que es el digamos miembro nuevo yo no creo que el crédito sea mío yo la verdad yo no soy o sea soy alguien como principalmente un equipo que si la gente no jalamos igual no se hace entonces y esas cuestiones ahí como medio como decirlo protagonismo como que no va a ser yo agradezco mucho Marduk y siempre me voy a valorar y se lo traduzco y a jugar con Marduk jugar metal TV siempre la oportunidad y el apoyo que nos han dado en este caso y en los casos donde hemos trabajado siempre ha sido hacer equipo siempre irnos recio todo por igual y el trabajo de cada uno es indispensable trascendental para poder seguir funcionando y para todos los demás entrenadores de Haka Beats que les parece ahora si que formó parte en una banda en un proyecto como Haka Beats con un estandarte dentro de la escena nacional como es el buen Antimo Bonano si yo lo la cercamita que tuve con Antimo y que fue que me gustó bastante la invitación que me hizo y que me siento orgulloso de haber de pertenecer ahora al proyecto es que siempre fue bajo una filosofía DIY como él lo comentaba o sea de hacer las cosas por uno mismo de apoyarnos entre nosotros o sea yo yo he visto otras bandas que a lo mejor tienen diferentes formas de hacer las cosas y les funciona pero al menos en esta ocasión yo algo de lo que le reconozco y que pues me siento bastante orgulloso de esa forma de hacer las cosas de que es más el sentir del tocar que más la intención de ser una banda dramática o cualquier otra cosa que no tenga que ver como con el sentimiento que quiere expresar a través de la música y de lo que es los proyectos que hace entonces eso es a mí lo que en particular me ha motivado a seguir aquí y entusiasmarme cada vez que hay una tocada que hay una nueva organización que hay una nueva grabación a mí en particular es lo que me deja de parte detrás de este proyecto pues prácticamente yo entré también como fan de la banda y pues poco a poco en base a admirar a las personas con las que estoy trabajando pues se volvieron también mis amigos y eso es bastante importante porque hay una sinergia que sin eso creo que no hay banda entonces si no hay sinergia pues creo que no no estaría aquí entonces pues agradezco estoy honrado por pertenecer a a este grupo de amigos de hermanos y que pues sigamos teniendo más experiencias haciendo música que es lo que más importa y bueno como justamente lo dicen mis compañeros es un honor pertenecer a esta agrupación porque pues se comparten muchas energías este y más que nada pues ser parte y bueno de la vida de Antimo pues es es un honor y más que nada para mí es un honor también el compartir cuestiones musicales es es increíble la sensación que se vive ya también imprimirlo en el escenario es algo inexplicable para mí es un honor también es parte de la historia de Hackavits excelente y que te parece mi buen Antimo para hacer la entrevista que nos menciones redes sociales y ahora sí que plataformas musicales como Spotify donde puedan seguir a la banda Hackavits tenemos nada más perfil de Facebook que es Hackavits oficial es facebook.com diagonal Hackavits oficial y tenemos también un bueno tenemos videos en Youtube hay varias plataformas que nos han servido pero pueden checar por ejemplo de Alan Alan González es un canal de Youtube ahí hay videos hay varios videos de Hackavits y también el canal de Vomit Records que es un sello que ahí estamos trabajando desde hace 6 para 7 años y ahí pueden conseguir música por por el momento si hay en Bandcamp pero están las enlaces a donde hemos salido en otras compañeras como por ejemplo Blood Carves Moribut Records Matt Records en esos Bandcamps pueden encontrar música de Hackavits pero creo que vamos a trabajar más específicamente en encercar un Bandcamp para tener todo compilado la música del grupo excelente y para hacer la entrevista pues me gustaría ahora sí que Cano los entrevistas de la banda Hackavits nos den ahora sí que unas palabras para el público de Word Metal Radio TV y pues señalar en qué plataformas o en qué redes sociales pueden ubicar la banda y contactarse para comprar material y para estar presentes con la banda Hackavits para que apoyen nada más decirles que así están a las tocadas a los eventos que compren el material de las bandas y se topan ahí que el disco la playera o sea todo eso apoya un chingo o sea todo lo que traen las bandas estaría un chingo que lo pudieran comprar así es una forma de apoyar no solamente como asistir a las tocadas a los eventos y pues lo que mencionaba Antimo del canal de YouTube ahí pueden ver unos videos de Hackavits es diagonal Alan y González y ahí pues hay unos videos en vivo de las últimas presentaciones de Hackavits pues igual que en el público nosotros no somos nada la verdad y pues gracias por el apoyo al canal que sigan apoyando los medios independientes y pues sigan apoyando todas las bandas es básico para que podamos sobrevivir pues si ser creyentes al make yourself lo que le decimos nosotros para que siga viva esta escena de underground y pues solamente así podemos hacer que siga viva esta escena underground si no pues sin ustedes y los canales como aquí mi canal no se puede hacer posible y pues bueno apoyen y pues ahí estamos haciendo lo mejor que podemos para poder hacer que la escena siga viva pues creo que ya mis carnales ya lo dijeron muchas gracias Marduk por la oportunidad al canal muchas gracias y la paciencia que has tenido para el grupo y la dedicación muchísimas gracias a toda la gente de Guadalajara a la gente que asistió y estamos aquí a la orden cuando ofrezca venir de nuevo gracias excelente cabrón esta es la banda Hakavitz una banda de la Ciudad de México una banda que ya sin temor a decirlo se puede nominar como una banda internacional por el buen Antimo Bonano que ya tiene ahora si que una pinche carrera bien comprobada aquí en la escena en el metal y los que sabemos del metal pues sabemos de lo que estamos hablando y eso es War Metal Radio cabrones War Metal Radio 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!